La muchacha cantó de la chingada, pero todo desde el inicio, pero desde el inicio estuvo mal, porque es en sus centros, y es militar, o sea no mames, yo concursaba el himno, por eso yo me lo sé muy bien, no, la van a castigar bien cabrón, yo si le da una chingada a esa, es, está muy placa, que cono la querías cantando, ay que tienes en contra de la gente que no tiene nada por ningún lado, que está ahí, está muy placa, si, si, si hay, bueno pues también será que, ya tengo que decir, pinches pantalones tan culeros que traía, pues también no mames, pues yo no sé, pero dijo todo mal, así todo de la chingada, de su centro la tierra, lo primero que te corrigen en la primaria, Y ya regresamos, estamos a punto señoras y señores de que empiece este partido, el segundo de este enfrentamiento donde Fuerza Regia ayer demostró, como dices tú, que traen una muy buena defensa.